Ok, vamos ahora, ¿quién comienza? Dale, Sónico, ¿estás listo? ¡Dame esa mano arriba, Mérida! ¡Au! 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 ¡A la cuesta de! Esta es la batalla definitiva En donde voy a mostrarles otra perspectiva De cómo estos tipos tienen rimas diminutivas Y los hago que evolucionen Pues están en esta etapa primitiva Y dicen que los tuyos están encima de los míos Pero como los míos crecí Los vi echar su fruto desde su raíz Los vi estando inclusive por arriba de ti ¡Ay! ¡Hey! Yo voy a cuidar mi bienestar Aunque yo creo que bien estar tú No, mejor vas a estar mal Porque la pollera es la que te voy a dar, mijo No me vas a poder hacer nada dentro de esta acera Todos saben que es lo que te espera Ellos ya trajeron directo la pollera Pero vino el mejor gallo para volverlo gallera ¡Ay! Sabes que no temo a los rappers como tú Porque yo rapeo supremo Soy suprema crema Te metes en problemas Soy el inspector que te guía hacia la escena del crimen En donde dices que tú sobrevives Pero eres el peor Y eso dicen Este güey me acosa Como el puto inspector a la pantera rosa Tiempo ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ey! ¡Está listo, tigra! DJ Zólico ¡Oh! 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 Ok, ok A la cuenta de... La nota hoja La nota hojana Tú eres como Hanna Montana ¿Por qué? Por la nota de Montana ¡Oh! Te voy a dar para llevar Con el topper que te mandó tu mamá Me voy a dar para llevar Y como soy generoso Dos platos para cenar Yo soy el presidente Tú eres el secretario Yo rapeo excelente Tú rapeas ordinario Tú eres de los lentes Yo el visionario El pedo es diferente Yo sobresalí del barrio ¡No! Así que eso es conveniente De quitarlo de enfrente Que el estigma le atente Él es mi hermano Y van a hacer que lo lamente Que debajo de mi huella Es mi vida por siempre ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 Mérida! ¡Ruido fuerte! Vamos ahora con el calmo Comienza tu estigma Termina potencia ¿Cómo estamos? ¿Y histórico? Give me that shit ¡Malo arriba! ¡Ay, ay! ¡A la cuenta de...! Con permiso, por favor Tengo todo improvisado Pero es tan perfecto Que hasta parece que está actuado Porque yo domino Siempre de lado a lado Movimiento tectónico Cuando voy a escenario ¡Ay! Que voy a hablar de esta palabra No estoy menso Ya sabemos que por tres puntos Están en el descenso Soy el criminal Porque saben de eso Me estoy comiendo un niño Hasta parezco eso Como en la película de los señales En Perú Nos pedimos por la revancha Spoiler Porque soy de los mejores de México Por este minuto me va a tonar que el crédito Pero para el siguiente Dale tú En lo que respiro Ya fue muy evidente ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! ¡Ahora se pone potencia! ¡DJ! ¡Zónico! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Y se lo damos en... ¡Malo! Que no se note tanto si provoco un accidente Cuando le disparo bala de boca en la frente Todos saben que mi grupo es eficiente Y tu grupo de marranos van a ser los siguientes en morirse Y los voy a dejar en fracciones En distintos fraccionamientos y por patrones Puede ser que yo soy un barco a la deriva Y tú vas buscando salida Pero con tus clones no vas a obtener un género musical Yo te degenero Los meses y anualmente también lo hago No me importaría ganar No me importaría perder Ni tu cabeza cortar Hoy llueven las cabezas Te cambio el pronóstico Estás eliminado Yo lo hice a propósito Porque yo estoy demasiado seleccionado Y en esta selección autoral yo soy incógnito Nadie sabe lo que temo Tú tienes lagunas ventales Pero yo rapeo puro invierno Este cabrón es un sujeto Sujeto a mis dos pelotas Queriendo recolectar mis objetos Yo no te voy a dar guerra Como lo hacen en otros países Tú estás pecho tierra Para que entiendas que en todos los países Hay mejores que tú Y los tienes en tus narices ¡Tiempo! A ver, a ver Mi gente de media por favor Les quiero pedir que independiente De cómo esté la batalla Sigamos motivando Quiero un fuerte ruido Para que se den con todo ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Excelente! Ahora nos vamos con las temáticas Cuatro patrones cada uno ¿Vale? ¿Estás listo, Potencia? Tú comienzas Digestónico, sorpréndeme, por favor Sorpréndeme, a ver ¡Mano arriba! ¡Au! 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 ¡A la cuenta de... ¡Tiempo! Déjame hacer esto Voy a hacer un experimento Les voy a enseñar A ser un buen rapero Necesitan primero Clonarme los dos huevos Y después recolectar órganos Para un cuerpo No importa si son de lobo No importa si son de cerdo No importa si son de pato Si son de gato negro El chiste es tener los experimentos completos Pero eviten que le salgan demasiado mal como el rapero ¡No! ¡No! ¡Ultimo! No me pueden hacer nada Ahora me dicen quién ¿Quién es el inspector? ¿O quién inventó a quién? Yo lo inventé a él Y él es mi Frankenstein ¡Ultimo! ¿Sabes qué? Esto te pesa Mi experimento Es por naturaleza Tanto que este güey se siente loco ¡Oh sorpresa! A mí se me zafó un tornillo de la cabeza ¡Cambio! Sí, pero eso no es perfecto Voy a abrir la mitad de tu cuerpo Tus huevos, tu manera de faltarle al respeto Y la mitad de mi flow El experimento está completo ¡Au! Parece que es obvio Te licoró cual sobio Parece que estás buscando novio No estás en el podio Es muy obvio Que yo soy Frankenstein Soy la luz de este microbio ¡Ay! Parece el cabrón Pinky Ese ratón Quería dominar el mundo Y me necesitó Como tengo más cerebro Resalté entre los dos ¡Ultimo! Así que hermano ¡Oh! Vamos a jugar algo Todos los cristianos Tus huevos con tu culo Tu culo con sus manos ¿Entendiste? Es un cien pies humano ¡Tieeeepo! ¡Ruido! ¡Fuerte Mérida! Vamos ahora con la temática de vuelta Amigo Stigma Termina tu potencia ahora ¿Cómo estás Vigisónico? ¿Todo bien? ¿El nuestro amigo? ¿Perdón? ¿El nuestro amigo? Tú y Stigma también Son los de mis amigos hermano Por favor Fuerte los de Stigma Venga a ver Hermano Aguante ¿Está listo Sónico? Quiero todas esas manitos arriba Por favor Todas Todas Y ahora Y ahora De arriba a abajo De arriba a abajo De arriba a abajo Y ahora Fuerte conmigo La cuenta de Tiempo Déjate entro bien Lo voy a mandar al inframundo En quemarse tardará dos segundos Estaré confundido Un dolor tan profundo Me quedé así de cerca De ser el mejor del mundo Estará muy confundido Este hermano Estará en posición fetal Y todo emputado Con mi nombre de lado Y mi foto mirando Diciera pinche Caín Yo te consideraba hermano Pero Esto es de matar o morir Y el camino de la vida Es el que yo quiero elegir Estás en el inframundo Y qué decir Si eres más transparente Que el fantasma De canterbir Cambio el panorama Te meto el pentagrama Ponteo las cejas Y te depilo Con la cuchara Hermano Ya sé que en una Me vi muy tierno Pero con este nivel Voy por las vainas del infierno Cambio Van ante las vainas del infierno Yo no conozco De esas de las llamas La llama la tengo interna Es puro fuego El que me prendo Soy el mejor rapero Yo vengo del inframundo Yo me le subo al muerto ¡Ay! Mierda Todos saben que canta Este cabrón Sabes que siempre te espanta Yo soy del inframundo Un inframundo que espanta Tanto que hasta el diablo Me quema las patas Pero Saben que yo soy sobre No me nombre Hombre Te doblas cual roble Sobre Hombre No me nombre Cobre Yo lo doblo No soy el inframundo Yo estoy del sobre Última No me sobresale De esta Todos saben que este güey Es el que apesta Esta vez le marcaré Una bisectriz Dentro del inframundo Tú eres Dante Sin Beatriz ¡Tiempo! ¡Aplausos fuerte! ¡Mérida! ¡Mérida! Te quedo el mero pedo Tú 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 quedo el mero pedo ¡Potencia! 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 ¿Cómo estamos Potencia? ¿Para los personajes contrapuestos? 4x4 ¿Cómo estamos Estigma para eso? Excelente ¿La gente en su casa está lista? Espero que sí Gente ¡Vamos a dar ruido! ¡Ruido! 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 ¡Oh! ¡Mano arriba! ¡Dj Sonic con mafucker! ¿Ok? ¡A la cueza de! ¿Quieren un puto ataque? Me pesa ¿Quieren que lo saque del combate? Esta bestia Me causa molestia ¿Quieren que lo saque O que le dé un ataque? ¡Sorpresa! Cuando atacamos Dejamos lugar Su sangre derramo ¡Arriba! Gáname la batalla Le gano de plano Él quería el ataque De Cristiano Ronaldo Pero se vio interceptado Por este Sergio Ramos Eres Sergio Ramos Yo derramo tu sangre Y te llevo de Ramos A tu tumba ¡No! El mejor ataque A veces es la defensa Y la defensa No es el mejor ataque De una Por eso yo te gano Y te dejo silenciado Yo lo manejo sencillo Pero grabo complicados Podría comerte de un bocado La defensa es el ataque Para los que vivimos condenados ¡¿Cómo? No vive condenado Él no ataca Él se defiende Vive encadenado Todos saben que Eres como los demás Del New York Porque 12 años de esclavo 12 años de esclavo Pero eso no me para Pero por esta luz También 12 años de esclavas Y si quieres te regalas Y si quieres te regalas Tú no que fueras Jesucristo En este pedo te clavas Yo no me clavo Yo no me dejo clavar Necesito salvarme Y salvar estos hemisferios Que son los que me hacen pensar Ante mis rivales Y me hacen que yo les tenga que dar Un ataque aéreo ¡Ataque aéreo! Pero eso no es mejor Yo tengo más metedores Estos como ese de valor Potencia conmigo Ya no sientes perdedor Hoy es mi ataque Defensa Como jaque al pastor Como jaque al pastor Yo te llevo con pastor Y que te dé un jaque O que te dé jaqueca Maricón Yo sé que Eso es lo que piensas Hoy convoco a Exodia Pero sin modo de defensa Acabas de activar Mi efecto berguerismo Exodia y mi cuerpo Los dos son uno mismo ¿Sabes por qué lo digo en el sonido? Porque ganarme esta carta En el torneo está prohibido Hasta querés ganarme No vas a poder darme nada Porque voy a derramar tu sangre Yo estoy acostumbrado A dar ataques Son golpe tras golpe Contactos brutales Voy yo, voy yo Cierro y se domina Estigma lo domina Si se mete en la tarima Yo traje bazookas Y acuerden las rimas Y Potencia trajo una pistola De chinampinas Tiempo Dale Mérida por favor Te quiero prendido Te quiero fuerte Te quiero dando energía Excelente Los quiero mucho Vamos ahora Con Los minutos de ida y de vuelta De sangre Si no me equivoco Comienzas tu Potencia No, perdón, perdón Estigma tú comienzas Y terminas tu Potencia Dale Mi gente ¿Cómo estamos realmente? Quiero todas las manos arriba Todas Todas Eh 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 A la cuenta de Tiempo Domino todo Improviso No me las escribo Si me ponen estructuras De torre Las derribo Me quería dejar perder Para que no descendiera Pero él es más mierda Y él por mí No haría lo mismo Así que Voy a dejar las cosas claras Le quité las yemas A los huevos Con los diablas Aunque sean difíciles tus palabras Es un curso de darquetos Que se tragan sus palabras Eres Algo así como Carlos Trejo Inventa palabras La relación a lo pendejo Dice que es darqueto Y que ese es muy siniestro Pero siempre está llorando De amor por dentro Pinche hardcore de papel Barbie no puede contra quien ¿Saben por qué? ¿Por qué? Sus estructuras son de Hasbro Las mías mató a Matel Así que Yo voy de hotel en hotel Y te jode el champ Te pico más como un puto estatus Te pico como un cactus Te vuelo en la cabeza Medianoche Eres noferatus Última Le gustan los conjuros De gritarle las patas A un conejo Se los juro De bañarse en sal Y terminar siendo maduro Y se quemó por dentro Tiene un pasado oscuro ¡Piepo! Ahora responde potencia Pero para eso Ruido, ruido, ruido ¡Ruido! Y ahora manos en el aire Todas las manos en el aire ¿Ok? A la cuenta de... Me gustan los conjuros Eso sí, como ninguna Aventaré un conjuro Pa' enamorar a la luna La volveré un eclipse rojo Y la bajo a tu gordura Y después te engancho Pero con puro polvo de uña Mierda ¿Crees que lo que estás haciendo Es bueno? Si yo soy el mejor Puro veneno Con espuma Dentro de la copita De vino que te bebes Eres un bebé conmigo Llorándome en la cuna La mano te mece Durante los meses En los que estás creciendo Es la mano peluda La misma mano con la que te masturbas Es con la misma mano con la que te besa Judas ¡Puto! Sé que no me ayuda de una forma Porque sabes que este güey te lo conjuga Otra vez vas a querer jugar contra mí Soy un gorila en esta jungla Empieza a tomar un poquito de agua Que aquí la venganza es dulce Y yo te bajaré el azúcar Hoy te convierto en mi puta Si quieres subir de rango Te vuelvo mi ruca Pero no vas a hacer nada de eso Las patadas van enganchadas a la garganta Yo soy Rugal Así es como se juega Un minuto y sesenta formas de darte ayuda ¡Tiempo! No se olviden Estigma, estigma Ahora vamos con el minuto de vuelta DJ Sónico, ¿lo tienes? Mi gente, vamos a disfrutar Vamos a saltar Esto es FMS México Mérida ¿Ok? Vamos a disfrutarlo Vamos a vivirlo como nunca, hermano ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡A la vuelta de! ¡Tres, dos, uno! Ten cuidado si me prendo Que también me amplifico Todo es difícil Pero lo simplifico Ahora me estás diciendo Que a tu rap soy adicto Tú eres el rey de la plaza Ese puesto me queda chico ¡Oh! ¡Vamos! Yo no inyecto pluma Yo no inyecto pluma Yo hoy peso pluma Contrapeso de odio ¿Quieres darme alguna Línea dura Con estructuras? No hay pluma Hay puro plomo Hoy te voy a inyectar puro yodo ¡Arriba! Pasa pura broma Yo hasta me lloro en bromo Ten cuidado Estás en cama Estás en coma ¿Cómo estás en coma? No sé Me lo como Sigue Este güey No me tima Se te va a acabar el time Dime eso Pasará otro tomo ¡Ay! Sigue, sigue, sigue ¿Quieres que le siga? ¿Para qué quieres que le siga? Si ya saben que lo rompo Última Quieres acertarme la última Esta manera estúpida No me pasa por dejena Porque ya saben que rapeas De manera frígola Y la voy a estructurar Como su esdrújula Regresándola al patrón En donde valgo oro ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Está listo, estigma! ¡Tistónico! ¡Siete! ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Au! ¡Ok! ¡A la cuesta de! ¡Tiempo! ¡Arriba! 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 ¡A la cuesta de! ¡Arriba! ¡Arriba! Yo voy tan clásico, casi manejo un impala MS4, tu voy a aquí asesino Si compartimos a destino, ¿quién crees que va a ser pala? Último Tú porque estás retirado de la batalla y haces dices Parece que tú no entendiste que yo soy el más complicado Ey, hermano, yo soy la ley Los reyes de la plaza, hoy mato, yo soy la ley ¡Bien! 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 ¡Ruido! 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 Ok ¿Estamos listos para la capela de Estigma? ¿Estamos listos para la capela de Estimado Potencia? ¿DiSónico va a poner la pista para la capela? No, mentira La capela sin pista Recuerden, tres intervenciones a capela Y luego ponemos la instrumental para que estén atentos Dale Mi gente, por favor, les pido un favorcillo Un pequeño silencio, por favor Para que puedan hacer la capela Se lo agradezco de corazón Muchas gracias Cuando tú quieras, aménito ¿Listos? Tu mamá Perdón, perdón Si soné grosero, les pido que me disculpen Luego me critican Cuando acabe la batalla, me interrumpen Potencia es de esos vatos que fue la promesa desde el 2000 y tanto supe Pero él es la mejor prueba de que las promesas no se cumplen A diferencia de él, si yo quedo mal, no les prometí nada Yo me esforcé por mí, si pierdo o gano, me da igual la batalla Sin embargo, él es de esos güeyes que siempre gritan Lo voy a conseguir, hermanos Va por mi tierra mexicana Van con Kaiser, pierden y regresan con la carita agachada ¿Vieron la batalla de Potencia contra Kaiser en Efe Internacional? Nadie Porque tú no fuiste a representar ¿Sabes por qué en las batallas Potencia no les promete nada? Porque se da por perdido, no tiene ni una ganada Una cosa es darse por perder Gracias a haber perdido la confianza Y otra es ser realista Sabiendo que hay que esforzarse todavía más Que nunca es suficiente aunque se gana con confianza Eso es algo que tú no entiendes Pero te voy a dar un premio a la perseverancia Por seguir exigiéndote el doble de lo que yo Y sin haber obtenido nada Si miramos los resultados Estoy más arriba en todas las encuestas Cuando pusieron Potencia contra Estigma Antes de aceptar el flyer Ya sabían cuál era la respuesta Yo no me quejo Si pierdo, si gano Me da igual No me molesta Esa es la diferencia Si tú pierdes, llores Yo me río de tristeza Los que se ríen de tristeza Ni los mimos Deja de andar de payaso Pintándole la cara a los demás Creyendo que tú eres el que rapea distinto A diferencia de ti Yo puedo matar hasta cuando ronco Porque es muy fácil Decir que el papel es criticado por el árbol Sin saber que vino de su tronco Pero no me va a ganar Les aseguro que le doy duro en medio del lugar Que me habla del tronco De su árbol familiar Si yo fuera de tu tronco Yo sería Tau Pai Pai De mi tronco Él sería Tau Pai Pai Y yo con las patadas Al igual que el Muay Thai Te agarro con el golpe de dragón A tu quija Da vuelta y luego te la aplico Al igual Tony Ha Que sepa ya la rendija Que rape y luego corrija Mejor que troque a mí No elija que me va a comer la pija Dice que me va a golpear Patada en el dragón Yo con comezón Y esta lagartija No mames ¿Cuál lagartija? Todos saben que tú eres el peor Aunque tú me elijas Eres el responsable De que tus propias derrotas Han sido las victorias Que no espero que te exija Pues no 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 tengo tus expectativas Ya sabemos que no son cosas tan chidas Potencias y las batallas Ya no son divertidas Deja de rapear Haz algo bueno con tu vida Deja de rapear Haz algo bueno con tu vida Ese es el primer consejo Que se dio estigma Pero no le funcionó No tuvo otra vida Y tuvo que echarle ganas Y no la desperdicia Pues no Yo no voy a desperdiciar Por algo estoy aquí Soy el algo así Dentro del free Algo así Como verás Saddam Hussein En un bar gritando Cuba libre Con dos tragos de Martín Yeah Dos tragos de Martín No, no No vas a darme nada Sé que tú no tienes la razón Todos se sienten Saddam Hussein ¿Tú quién? ¿Te crees? Pa' venir a querer darme el avión No te doy el avión Tú no eres Osama Y te abandonaron Por no tener ojana ¿Cómo habla de eso? Mejor que lo socorren Se siente Osama Pero se empeda con dos torres Con dos torres No me des nada Hombre Yo no Soy Osama Pero soy Senosama Y estos Senosaman Llorar en mi hombro Sí Yo lloro en tu hombro como amigo Te digo perdón Tú no eres mi enemigo Lloro en el hombro de mi mejor amigo Diciendo Es la mejor batalla que has tenido ¡Yeah! Es la mejor batalla que he tenido Y es la peor pérdida que has obtenido Porque debido a que yo si gano o pierdo Tú vas a ser el único güey con cara de arrepentido ¿Por qué me voy a arrepentir por ganarte a ti? Tú también podrías ganarme a mí La diferencia de los dos Es que si me paro así Dejan de criticarme para aplaudirse a ti No me prohíbo nada Ya que estoy contigo Vamos a tener que decirle que sí Es un buen amigo Pero la batalla contigo estuvo tan aburrida Que deberías de cambiarte de estigma a domingo ¡No! Y tú tenías el sábado Porque agarro cura con todos mis vándalos Es más, serías como el lunes Vas muy emputado pero tienes buen perfume Última Soy emputado pero tengo buen perfume No quieres huelar mierda de lunes a lunes Ahora yo no sé Yo quiero que te preocupes Esta vez te doy mi dedo Y lámelo igual que tu cúter Tiempo 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 Potencia Estigma 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 ¿Quieren decir algo? ¿No? ¿Seguro? ¿Tú? Potencia Ok, está Se entiende Potencia Tiempo Estigma Estigma Las votaciones Voy a leer de potencia A Estigma Proof 94 74 Dando potencia Danger 90 Espera Deja ver si es un 9 o un 1 ¿Qué me hago? Dale, dale, dale Danger 91 93 Dando réplica Tesla 89 84 Dando réplica K-Road 82 76 Dando potencia Davalos 91 85 Dando potencia Tres potencias Dos réplicas Aplauso fuerte Mi gente Por favor Tres potencias 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 Tres potencias